Dayanita hace dos semanas anunció que estaba templada y conviviendo desde hace cuatro meses con otro cómico ¿Cuánto tiempo tienes conviviendo? Como cuatro meses Ahí también está en el medio artístico Sí Dayanita el descubierto El programa de Magali TV La Firme reveló la identidad que sería la pareja de la atriz cómica Su nombre es Carlos Junior, aunque es conocido en el mundo artístico como Topito El informe indica que el cómico ambulante Piurano es padre de dos pequeños Tiene 25 años, llegó a la capital para trabajar en la meda de Chabuca Granda Además Dayanita le ayudó para que sea parte de algunos de que de JB en ATV Las imágenes que muestran las salidas que han tenido Los tatuajes que se han hecho Y cómo Topito se queda a dormir en el domicilio de Apocalpina Ubicado en San Juan de Miraflores Vamos a presentar primero ¿Son pareja? ¿Ah? Lo que pasa es que trabajamos con todos si son parejas de trabajo ¿Qué es eso? Somos amigas de trabajo Sí, escúchame Pero no puedo muchos años por acá Hasta se tatúan gracias al canje que le dan a Dayanita Y miren el resultado, qué espectacular, yo se los puedo recomendar Se nota que Dayana tiene un nuevo engreído Atrás quedó el narizón Dani Porque ahora Topito es su compañero nocturno con el que va al mercado para comprar una película ¿Qué verá este par? Tal vez una de romance Como la del secreto en la montaña No lo sabemos Lo que sí sabemos es que el martes 4 de octubre La pareja durmió bajo el mismo techo en el depa de Dayanita En San Juan de Miraflores Al día siguiente ella vino a trabajar al canal Pero chequeemos más de esta curiosa amistad Que parece nació en el mes de mayo ¿Ves dónde empezaron a salir distintos TikToks? Siempre haciéndolas de pareja Siempre inseparables Me voy Papi, yo le voy a meter No, te voy a llevar Voy a seguir No Voy a seguir, mierda ¿Quieres ir? ¿Vas a llevar? ¿Qué me quedas? ¿Te llevaré a mí? Yo no quiero ir ya Pero no solo en las redes son pinkies Sino este dúo se promociona en diferentes shows Porque mientras a la engreída de JB la anuncia por todo lo alto Topito solo es un bonus track en los shows Nuestras antenitas de venir nos dicen que aquí Ocurre un encuentro cercano del tercer tipo En el corazón de Dayanita Cómico que niega cualquier romance Aunque como dijo Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta ¡Ja, ja, ja, ja! Por otro lado en su nueva faceta Dayanita, la actriz cómica del programa de JB en ATV Estrenó su primera colaboración con Inca Producciones La productora peruana de contenido de videos y películas para mayores de 18 años En redes sociales el anuncio generó gran alboroto y todo tipo de comentarios Como se recuerda a finales de agosto Dayanita anunció su participación en videos de Inca Producciones Al mismo estilo de Chupetín Trujillo y La Pantera Rosa de Callao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!